Empataron 0-0 aquí Temperley y Sarmiento de Junín en un partido realmente mediocre, con pocas situaciones a los arcos y también con pocas cosas para destacar en el funcionamiento de los dos equipos. Por el lado de Temperley, en el primer tiempo comenzó bien en los primeros 10-15 minutos de juego a partir del crecimiento de Brandán y de Zambuesa. Después, cuando perdió rendimiento Brandán, el equipo empezó a caer y no tuvo casi oportunidades en ese primer tiempo que se cerró con una muy buena para Sarmiento de Sebastián Luna, bien tapada por la figura del partido Crivelli. En el segundo tiempo, una irresponsabilidad de Dardo Milog, dejó con uno menos a Sarmiento que logró resistir, resguardarse, generar un bloque defensivo que no pudo romper ni tampoco poder vencer el conjunto de Temperley debido a la falta de ideas, debido a la falta de fútbol de mitad de cancha en adelante. Mucho por mejorar en ambos equipos. Por el lado de Temperley, tratar de ser un poquito más regular a lo largo de este campeonato. Por el lado de Sarmiento, sigue sin poder ganar. Fueron 11 ya los partidos en los cuales no ha podido vencer el equipo del IPI. Hoy mostró una reacción, por lo menos anímica, para poder aguantar el resultado y llevarse un punto a Junín.